Vamos de Everett a Boston, Carmen, específicamente a East Boston. Mucha atención si usted vive por allá, porque la policía está tras la pista de un hombre y una mujer, quienes presuntamente drogaron a una víctima. Y bueno, lo hicieron con la intención de que retirara dinero de un cajero automático. Y David de Mateis habló con comerciantes, con residentes y con autoridades. El reporte policial confirma que los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de noviembre en la calle Meridian. Este parece ser solo uno de los muchos robos que ocurren en el área. La policía dijo que estos sospechosos se acercaron a la víctima, la expusieron a una sustancia desconocida y la obligaron a retirar dinero de un banco cercano. Los residentes y comerciantes están al tanto de estos robos. Toda la comunidad está muy preocupada por lo que está pasando acá en esta zona. Están utilizando la metodología de la escopolamina y gracias a esto utilizan y roban a las personas. Por las redes sociales y entre los mismos compañeros de trabajo. Entonces sí causa un poco de miedo y estrés porque ya sabes, estas fechas que son navideñas pronto, entonces todo el mundo está con mucho miedo. De hecho, hablamos con algunos jóvenes cuyos padres también los han advertido de este esquema criminal. Es muy peligroso andar en la calle porque hay unas personas que tienen un papel y tienen una droga y que los llevan al cajero y les roban plata. Cuéntame, ¿qué te dice tu mamá? Él dice que tengan mucho cuidado porque es muy peligroso. El hombre fue descrito como de aproximadamente 5 pies de altura entre 35 y 38 años y vestía un suéter y un sombrero verde. La sospechosa es hispana, blanca, de aproximadamente 5 pies, 2 pulgadas de estatura, entre 48 y 49 años de edad. Y vestía un sombrero de invierno negro, gafas de sol, una camisa blanca con lindas negras y pantalones azules. Muchos latinos se sienten frustrados con la noticia, pues aseguran que estas prácticas de robos están siendo traídas de otros países. Porque se supone que estamos en un país que es demasiado seguro, que vas a vivir cosas diferentes a las que vives en tu país. Entonces, pues, sí queda uno como preocupado y asustado e impresionado además de que estas cosas estén pasando, pues, acá. Comentan que no debemos bajar la guardia y estar alerta. La prevención es tratar, pues, como de no ayudar a las personas o si lo van a hacer como cierto distanciamiento. Uno como latino no sabe cómo es en su país. Entonces, toca como volver a sacar esa malicia que tiene uno y, ay, a cuidarse, que, ay, que quién está así, que quién te acerca, para qué o qué. Entonces, es como volver a estar inseguro. La policía le pide la colaboración a cualquier persona que tenga información de esta pareja de sospechosos a que se comunique con las autoridades. En East Boston, David Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.